Continuamos en el Girón, Las Magnolias, ubicado en el distrito de Independencia, y es que a causa de esta detonación de un artefacto explosivo entre tres buses de transporte público, aquí las viviendas se han visto perjudicadas. Tal así el caso de una señora que estaba atendiendo a eso de las once de la noche en su negocio, un comercio de abarrotes, de bebidas, y que precisamente se ha visto perjudicada tras la explosión de este artefacto. Pero vamos a conversar con ella para conocer mayores detalles, pues nos comentaba Manuel que este monto de pérdida oscila entre los 1.500 soles y 2.000 soles, pues debido a que ella se encontraba en su puerta cerrando justamente ya para poder descansar, y es ahí que explosiona y lo sorprende. Afortunadamente no ha dejado a personas con daños, pero sí, hay una gran cantidad de productos que se han visto perjudicados o que se han visto ya perdidos. Hay una vitrina que estaba totalmente destrozada y también por la parte trasera, esta onda cuantiva ha acelerado que se malogre precisamente las vitrinas donde están los dulces. Vamos a conversar para poder conocer un poco de esto que ha pasado, ¿no? ¿Cómo se da con esta situación? Justamente para la señora Madeline, quien es la que se encarga de este comercio. Ya sienten un temor de vivir aquí porque han dejado un comercio. Bien, Manuel, entonces vamos a escuchar lo que viene indicando. Están un poco asustados de repente, ¿no? Pero como digo, nosotros tenemos vivienda acá más de, bueno, más de 30 años. ¿Por qué está en mi casa? O sea, claro, es la primera vez, la primera vez. Nunca ha sucedido nada de esto. Señora Madeline, estamos en vivo para exitosa. Por favor, coméntenos la situación, ¿no? Debido a esta onda expansiva, ha logrado que se vean afectados sus vitrinas, sus productos. ¿En cuánto oscila esta pérdida? Bueno, en más de 3.500 soles, como le digo, teniendo el tercer piso del departamento que tengo arriba, también todas las lunas están destrozadas. Para que no pueda detallar, por ejemplo, ¿cuál es lo que ha afectado este material? Prácticamente todo, mira. Como verás, todas las vitrinas están destrozadas, de la licorería, de las bodegas, todo. Y en ese momento, ¿dónde se encontraba? En las puertas, para cerrar el negocio. Como le digo, prácticamente en la cara, en lo que he sentido el estruendo de la dinamita, creo que ha sido, ¿no? Porque realmente no ha salido dañado usted, ni su familia. No, gracias a Dios, bien, no sé. Pero sí, el sonido, fue muy horrible. Que no podía ni escuchar, los oídos tapados, los nervios de punta, que el cuerpo se me temblaba. ¿Primera vez que ocurre este siniestro? Primera vez. Y primera vez que escucho, sí. Preocupante, porque los actos delictivos siguen incrementándose, en Lima Norte. De hecho, la extorsión sigue, ¿no? Pero gracias a Dios, nunca acá hemos tenido nada de problema de ese tipo. Nunca ha encontrado esta situación. Nunca, nunca. Nos pediría a las autoridades frente a ello, ¿no? Porque nos indican los vecinos que también se están agarrando a las calles como cochera. Y esto hace que se incremente la presencia de delincuentes. Delincuentes, sí. Seguridad, más que nada, ¿no? Que pongan rondas de serenazgo, de policía, más que nada. Y más que nada, que esos carros no vuelan a estacionarse ahí. Que sea la visibilidad libre para poder transitar, caminar, ¿no? Eso más que nada. Señora Madeleine, bien, entonces, Manuel, tal cual hemos escuchado, 3.500 soles es la pérdida de este comercio. Esta es la información que se tiene para éxitos en el IVA 95.5. Ok, gracias, Harold, por la información en vivo desde Independencia. Los costos de la criminalidad.